Muy buenas, continuamos con Mayra Herredo, compañera nuestra de Radio Televisión de Castilla-La Mancha, que actualmente se encuentra en el magazín de Radio Castilla-La Mancha, Las Dos Miradas. Muy buenas, ¿qué tal? Hola Rubén, encantada de estar aquí, gracias por invitarme. Gracias a usted por acercarse a nuestra facultad. Llámame de tú. Y quería preguntarle, en vuestro programa, los lunes por la tarde, tenéis una sección que se llama La Mirada Violeta, que tratáis el tema de la mujer, ¿no? Sí, nosotros dentro del programa Las Dos Miradas, que es un programa de reciente creación, porque salió en el mes de octubre, decidimos que era importante crear un espacio, ya que estamos en una radio pública, que tuviera que ver con todos aquellos temas que están relacionados con la mujer, pero no solo un espacio para mujer y dedicado a mujeres, sino un espacio abierto para mujeres y hombres, para que avancemos en lo que son cuestiones de igualdad. Ya sabemos que la igualdad, una cosa es legal y otra cosa es real. Nosotros lo que perseguimos es conocer todas aquellas asociaciones, federaciones, cualquier persona que esté trabajando en pro de la igualdad, tenemos ese espacio abierto para que nos cuenten qué están haciendo, qué objetivos persiguen, y si hay que tratar algún día un tema relacionado con un debate que esté en la sociedad, también lo tratamos, y muy importante, intentamos también dar cobertura a todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la formación y la educación, porque creemos que la educación es un pilar base para avanzar en todas las cuestiones que tienen que ver con las políticas de igualdad. Y más en una radio pública, ¿no?, como es Radio Castilla-La Mancha. Sí, es que además nosotros como medio de comunicación público tenemos esa responsabilidad, además también desde el pasado día 18 de enero, creo que no me confundo en fechas, desde el pasado 18 de enero Radio Televisión Castilla-La Mancha firmó un convenio con el Instituto de la Mujer en el que nos comprometíamos a avanzar en estas cuestiones, y de lo que se trata también es que sepamos utilizar como profesionales de los medios de comunicación en lenguaje, que sepamos utilizar las palabras y sepamos qué valor tienen, de ahí que aboguemos por un lenguaje inclusivo y no sexista, y trabajemos todas esas materias, no sólo de cara a la opinión pública, sino también de manera interna, como profesionales, que compartamos, que podamos debatir acerca de estas cuestiones, y que elaboremos entre todos como una especie de decálogo o un código que podamos utilizar para ir todos de la mano y todos a una. Y me contabas antes de esta entrevista que en vuestra sección, en vuestro programa, no mencionáis casi nunca la prostitución, ¿no? No, por el momento no es una cuestión que hayamos tratado, pero no por nada, o sea, no por nada especial ni nada en particular, simplemente porque sólo dedicamos los lunes ese ratito a lo que es la mirada violeta, y por el momento no hemos llegado a abordar esta cuestión, quizá, y a raíz de la participación en este seminario, cosa que agradecemos mucho, pues tengamos que abordarlo, era algo que estaba ahí en agenda, pero ahora con un poquito más de formación, con un poquito más de conocimiento, y también con esa amplitud de miras que da el haber conocido opiniones diversas, podamos ahora tratar esa cuestión y abordarla. Y se va de este seminario en nuestra prostitución un poco más concienciada, y con un poco más de conocimiento de cómo está el asunto. Sí, tal vez no más concienciada, porque eso era algo que teníamos claro desde la radio, sino con algo más de conocimiento, eso es verdad, porque además en esta profesión nunca dejamos de aprender, hay que estar siempre atentos, siempre abiertos a esa oportunidad que surge para, a lo mejor un tema que no hemos tocado, pues de repente abrir un poco la mente, y decir, esto es algo que está en la sociedad, y nosotros somos reflejo también de eso que ocurre. Por un lado captamos, por otro lado devolvemos, y voy a hacer ahí un juego con las dos miradas, porque también se trata de eso, una mirada hacia nosotros, y una mirada de los medios de comunicación hacia la sociedad, y con ese juego también incluir estas cuestiones que a veces por miedo, a veces por desconocimiento, a veces por falta de tiempo en lo que son servicios informativos, pues no nos da tiempo a coger, a captar y a debatir acerca de esas cuestiones, y bueno, este puede ser el momento. Y ha mencionado el miedo a cubrir ese tipo de información. Yo creo que a veces, no solo en los medios de comunicación pública, sino en los medios de comunicación en general, tenemos cierto miedo a salir del discurso o de esa información que a veces somos conscientes que damos de manera sesgada. Nos da un miedo romper esa barrera, y llegar más allá y romper lo políticamente correcto, y creo que tenemos una responsabilidad, y tenemos que superar a veces esas barreras, y hacer un diálogo distinto, para que también la sociedad, que creo que evoluciona y lo hace a pasos agigantados, dependiendo qué temas, nosotros podamos captarlo, y podamos abrir ese debate sin temor a equivocarnos, y si nos equivocamos, que puede pasar, podemos rectificar. Cuando uno da una información que no es correcta, tendemos, sobre todo, yo, mira, ahora recuerdo, cuando una información se da sobre violencia machista, y de repente hemos visto que hemos errado, muy pocas veces en los medios de comunicación, si te pones a analizar, ves que se ha corregido esa información, y se ha dicho, señores, señoras, discúlpenos, hemos errado en esta cuestión, les contamos esto de una manera, y nos hemos dado cuenta que nos equivocamos, no sabemos rectificar, o a lo mejor vamos con tanta prisa, que no nos da tiempo, pero yo quiero hacer autocrítica, y pensar que también tenemos que tener esa visión nuestra, de decir, nos equivocamos, sí, pero sabemos rectificar, a tiempo. De acuerdo, y, ¿qué directrices debería de seguir, ¿no? Para, ahora, como ha mencionado que el debate se está conmoviendo a la sociedad, ¿qué directrices cree que se deberían de tomar? No lo sé, porque es una cuestión difícil, depende qué asunto se traten, creo que la directriz siempre tiene que estar marcada por un debate interno, no lo podría definir solo una persona, sino que depende de la cuestión sobre la que me preguntes, evidentemente hay preguntas que ya están más avanzadas, cuestiones sobre las que ya se trabaja de manera más inmediata, o va más avanzado el discurso. Si hablamos de cuestión, por ejemplo, como se está hablando en este seminario sobre prostitución, creo que todavía hay un camino por hacer, por avanzar, y eso tiene que hacerse desde un debate interno, en el que se genere opinión, diversidad, confrontación, y se llegue a unas pautas, para que los profesionales de los medios de comunicación, sepamos por dónde andamos, y que cada uno no haga la guerra por su cuenta, y sobre todo, también por algo muy importante, o por lo menos a mí me lo parece, que es que no se mate siempre al mensajero. ¿En qué sentido? En el sentido de que los medios de comunicación, al final siempre tenemos la culpa de todo, y quizá no es que la tengamos, es que es más fácil decir que ha tenido la culpa el medio de comunicación, o el periodista de turno que ha contado tal información, y no ha contrastado, o no lo ha contrastado de manera correcta, o a buscar las causas reales, por las que una información no se está dando de manera correcta, o un debate no está siendo, o no está teniendo la amplitud de miras que debería. Claro, porque también es un punto complicado el tema de las fuentes, ¿no?, para hablar sobre estos temas. Sí, yo creo que es un punto complicado, porque al final, cuando hablamos de las fuentes, hablamos de datos. Detrás de los datos hay instituciones, hay entidades, hay asociaciones, hay ONGs, que avalan y respaldan esos datos. Normalmente, sobre todo por la premura, el periodista no le da tiempo a contrastar esos datos. Estamos hablando de estas cuestiones de prostitución, y muchas veces, o no te da tiempo, o tampoco cuentas con las fuentes suficientes, como para poder realizar esa contrastación de la información. Entonces, te guías por lo que te llega, y muchas veces eso es tropezar en una piedra en la que tropezamos muchas veces, y hay que corregir. Pues Mayra Herrero, muchas gracias por dejar tu puesto en las dos miradas de la Radio Castilla-La Mancha por venir a nuestra facultad, y espero que haya estado a gusto aquí. He estado súper a gusto, muchísimas gracias Rubén, y hombre, mañana os mandamos un beso y un saludo desde las dos miradas. De acuerdo, muchas gracias.